Enrique Alejandro Molina decidió terminar con su vida durante la noche de este viernes, siendo este el suicidio número 10 en lo que va del 2019 en lo que respecta a la región sureste de Coahuila. Los hechos se registraron en un domicilio en el ejido Rancho Nuevo, municipio de Saltillo, ubicado sobre la carretera de Ramadero General Cepeda. Un reporte realizado en el 911 motivó a los cuerpos de auxilio a trasladarse a dicho lugar, pero lamentablemente poco se pudo hacer pues Enrique Alejandro ya no presentaba signos vitales. En el lugar se dio a conocer que el joven de 26 años se encontraba separado de su esposa y durante el día habría ido a visitarla al ejido de Ramadero. Minutos después se le había visto ingiriendo bebidas en viragantes, pero después de las 5 de la tarde fue encontrado por su padrastro ahorcado en una de las habitaciones de la casa. Policías municipales tomaron conocimiento del caso y acordonaron el área en espera de agentes de la Fiscalía General del Estado que lo hicieron instantes después para llevar a cabo las diligencias correspondientes y ordenar el traslado del cuerpo al servicio médico forense. RCG Noticias, Carlos Hinojosa.